Yo he dado tantas cosas buenas, eres un amor, eres un regalo de Dios, tú eres mi estrella. En mi mujer, quieres ser mi vida, afecto al suelo, no te arde imaginar en cuanto me quiero. No sabes cuanto me has hecho feliz, porque hoy te vio la realidad, si quieres tú me puedes reprocharme. Si tuve alguna duda de tu amor, perdóname, no quería equivocarme.